¿Quién es ella? El que usa la prada, el que usa la cuchilla, el que anda el jefe, no yo, el que tiene color, ¿Quién es él? ¿Quién es ella? El que usa la prada, el que usa la cuchilla, el que anda el jefe, no yo, el que tiene color, ¿Quién es él? La lucha, el que toma, compran lo que quieras, salga por diversión. ¿Quién es ella? El que usa la prada, el que usa la prada, el que usa la prada, el que anda el jefe, no yo, 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 el que anda el jefe, no yo. ¡Lonchina! ¡Jajaja! ¡Rotos, pibes! Quien es ella? ¿Quién es ella? Quien es ella? Quien es ella? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!